Los intelectuales, orgánicos, conservadores. Ricardo, ¿cómo te va? Muy bien, querido Vicente, público memorioso desde Incesura. Pues aquí estamos para analizar todos los temas en vivo y en directo desde el corazón de la Ciudad de México, donde no nos hemos movido, hemos estado transmitiendo y lo vamos a seguir haciendo y vamos a desnudar, porque eso es lo que nos gusta a los corruptos. Oye, a ver, mi querido Ricardo, el periódico Reforma posiciona a Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo de Luis Donaldo Colosio Morrieta. Y me decía Toño bien, creo que lo dice bien, si no logró cristalizar su carrera como cantante en American Idol, si no ganó el concurso de canto, pues a qué le tira el hoy alcalde de Monterrey, Nuevo León. Así es, lamentable que tenga esta tradición y que la echa a perder de una manera tan abyecta. Y sobre todo, hay que tener mucho cuidado con Colosio, con este Colosio, porque en aquella entrevista que le hace Broso a Samuel García, pues da cartas credenciales y dice que son amigos, dice que son cuates que están trabajando en conjunto. No sabemos para qué. Y esto debe ser un antecedente para que tengamos los ojos bien puestos en este Luis Donaldo Colosio, pero el hijo. Oye, me llama mucho la atención esto que se anuncia. Twitter elimina red de bots que apoyaban a Grupo Salinas, a Ricardo Salinas Pliego y a otros de una supuesta red de apoyo a la Cuarta Transformación. Es un tema, creo, relevante porque de alguna manera está el debate de si hay censura o no censura. Twitter elimina red de bots que apoyaban y animaban a Salinas Pliego. Esto sí es, vaya, que es irrelevante. Twitter eliminó esta red de bots que apoyaban y animaban al empresario Salinas Pliego. Se dio a conocer que la red social dio de baja una red de 276 cuentas. ¿Será que Salinas Pliego sí se la creyó y en algún momento pensó en lanzar una posibilidad por la presidencia? Sí se la creyó, pero se la creyó en esa burbuja que tienen los neoliberales, los empresarios, y lamentablemente hubo gente que sí cayó, que sí cayó en la red de esto. Pero hay que recordar que Salinas Pliego, bueno, se dedica a los medios de comunicación, pero son medios de comunicación corporativos que intentan engañar con toda esta información tergiversada, todas estas fake news. No hay que apoyarlo en absoluto. A mí me parece un tipo totalmente y absolutamente beligerante, pero hay que ver los contenidos que les hace su community manager, porque él no escribe un tuit, pero para nada. No sabe diferenciar la O del cero y este personaje, pues por supuesto que está siendo apoyado, pero con dinero. Estas granjas son pagadas y ya no tienen nada que decir. Ya ha dicho demasiado y mejor debería de cerrar la boca. El que trae muy cerrada la boca, es más, nadie sabe dónde está es Silvano Aureoles. Hoy fue exhibido bien gacho en la mañanera. El presidente dice que para ese gran pueblo le faltó gobierno en el sexenio anterior. Hoy exhibieron irregularidades por muchos miles de millones de pesos. ¿Es Silvano Aureoles tal vez lo último que le vamos a ver al PRD? Después de Silvano Aureoles ¿desaparecerá el PRD? ¿Tú lo ves en camino a desaparecer tal vez en los próximos procesos? Yo creo que sí. Es un partido que tras esta huida de los actores políticos fundamentales ya no tiene nada que hacer. Únicamente pues había ahí el cascajo, hay que decirlo sin eufemismos, hay que decirlo con las palabras dudas y duras que nos caracterizan. Silvano Aureoles dejó un cochinero en Michoacán y deberían de estar preocupados también en Latinus porque también forma parte de ese grupo financiero que está apoyando el canal de Loretito y de Broso. Deberían de estar preocupados. No veo en absoluto al PRD pero repuntando para nada. Incluso es una fuerza menor a la del PT. Nunca nos hubiéramos imaginado en la historia que esto sucediera. Ricardo, otra cosa importante ya que mencionas a Loretito y mencionas a Latinus. Han lanzado una investigación con mexicanos contra la corrupción y la impunidad sobre nuevos videoescándalos que ahora involucran al secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador por millonarios depósitos en efectivo. Están obsesionados. Están obsesionados pero hay que recordar que estos videoescándalos no son lo primero que hacen. Hay que recordar también el público es memorioso y lo sabe perfecto que Broso ya lo hizo cuando se puso de acuerdo con el PAN cuando se puso de acuerdo con Federico Dorín y llevaron a cabo ese develamiento supuestamente del señor de las ligas y que terminó con la carrera de Bejarano. No hay que exculparlo pero definitivamente sí hay que tener esto perfectamente bien claro. Loret, Broso son la dupla de los videomontajes entonces hay que tener mucho cuidado con eso público memorioso. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se pronuncia contra Andrés Manuel López Obrador contra el gobierno muy crítico. ¿Te sorprende? No me sorprende porque es un personaje digamos independiente pero yo diría que ya no es un actor político ya no está ya no está en acción hay que tener hay que respetarlo pero hay que tomar con mucho tiento estas declaraciones Cuauhtémoc tiene una ruta muy particular también lo hemos visto comiendo con Porfirio Muñoz Ledo lo vemos de aquí para allá lo que sí sorprendería es que pues bueno saltara a la palestra política en un momento como este no sé que estaría buscando pero hay que observarlo con mucha atención para maestro cerrar estaba leyendo poco del periódico Milenio y me y me encuentro con las columnas de Joaquín López Dóriga que habla de la ausencia de Monreal y Héctor Aguilar Camín también menciona la pregunta que obsesiona al respetable es que hará Monreal en la gran carrera rumbo al 2024 ¿qué te pareció la ausencia de Ricardo Monreal el coordinador de los senadores de Morena en el evento aquí en el Zócalo del presidente y su informe? De entrada préstame ese periódico Vicente este periódico te va a la basura aquí está el bote de la basura y sirve para envolver papayas eso es para lo que sirve este periódico ya no sirve absolutamente para nada eso es lo que hay que hacer con ese periódico y con sus columnistas hay que decirlo en corto y por lo derecho el público lo sabe Héctor Aguilar Camín Joaquín López Dóriga todas las vuestras que escriben aquí únicamente están denostando el público el público memorioso lo sabe y por eso ya está viendo estas alternativas informativas hay que tener mucho ojo esos ya son pasquines y la realidad la estamos aquí dando a conocer dura, cruda y tupida oye Aguilar Camín que no soporta las redes sociales me salió de 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 muy delgadita piel así es no soporta las redes sociales pero sí soporta el dinero que le están dando allá en Guadalajara allá en Jalisco y digo Guadalajara y digo Jalisco porque le están dando dinero del municipio le están dando dinero del estado y bueno está en esta pelea por la lana con su cuate otro abyecto que es Raúl Padilla entonces eso es lo que soporta no soporta la crítica no soporta las redes las denosta pero nosotros vamos a continuar aquí exhibiéndolo de cuerpo entero maestro maestro como siempre has hablado duro y frontal y bueno pues hay que también seguir invitando a la gente para que esté al pendiente de dos espacios que están con todo uno en la tarde uno y uno en la noche así es querido público memorioso Vicente sobre todo síganos aquí en Sin Censura estamos participando al filo del mediodía ahorita andamos por aquí en la Ciudad de México ya tenemos sorpresas preparadas vamos a hacer recorridos ya vamos a informar en su momento síganos de momento en Regeneración MX allá en los datos duros al ratito tenemos programa tenemos informativo síganos por favor también en tiempos de canallas esta sátira que bueno se parece mucho a la realidad porque dan muchísimo material estos abyectos mi querido Ricardo te agradezco y no te vayas porque veo que nuevamente se reagrupa la familia sin censura con más miembros pero antes déjame saludar a alguien que está haciendo una labor permíteme Richard vente para acá Mario muchas gracias